Buenos días, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcel de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en un primer momento sobre la conformación de este colectivo por México que se presentó ayer, donde se reúnen algunas personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, Patricia Mercado, Dante Delgado, María Elena Medina, entre otros, y hacen un diagnóstico del país, proponen un nuevo rumbo, señalan que los programas de gobierno son un desastre y que la democracia está en riesgo. Ayer presentaron este colectivo. Pues, ¿qué opina de esto, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están en contra de nosotros, de la transformación. del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Eso es lo que puedo comentar. Y la gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden. Siempre es así en la democracia. ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo? Pero es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación que están más cerca del bloque conservador. Es una especie de ala moderada del bloque conservador. Pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque así era. Acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo, tripan, haciéndonos creer que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos, como las organizaciones de la llamada sociedad civil, que eran los grupos supuestamente independientes. Ahora, pues se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios. De mantener el estatus quo. De que se mantengan los privilegios, la corrupción. Esto. Que era lo que había. Y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Que a los jóvenes, este señor Narro, que aparece en este grupo, les llame en Inis, que ni estudian ni trabajan. Y jajajaja. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones. Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. ¿Considera que han de los adversarios, presidente? Bueno, en política sí. Sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento. Pero, estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta. No hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo o medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas. Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos. Nos están tocando vivir tiempos interesantes. Son momentos estelares. en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada. No se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos. Están sucediendo cosas. Es una transformación. Y vamos hacia adelante. y afortunadamente la gente está apoyando. Pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país, están molestos. y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos. si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado. Y vaya que le meten mucho dinero, no, tienen todos los medios de información. Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos. tienen el control de todos los medios de comunicación de la mayoría con honrosas excepciones y entonces van influyendo con la técnica antigua hitleriana de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero es tan importante lo que estamos viviendo que ya esa técnica perversa manipuladora no les da resultado y vaya que prevaleció y demostró su eficacia por siglos. Yo les comentaba y siempre lo voy a estar repitiendo porque la historia es la maestra de la vida de cómo después del desastre ocasionado por Santana que nos quitan más de la mitad del territorio del gran zarpazo Santana se tiene que ir al exilio se va a Colombia había estado diez veces en la presidencia de la república y luego este desastre nacional y los conservadores bajo la dirección de su principal ideólogo Lucas Alamán deciden que había que ir a buscar Santana de nuevo y le escribe Santana este Lucas Alamán a Santana y es una carta histórica importantísima le dice venga hombre no hay más que mantener los privilegios y el partido nuestro el partido conservador tiene el control de la mayoría de los periódicos en la capital y en las principales ciudades del país y así dominamos la opinión general que ahora se conoce como opinión pública casi al mismo tiempo Miguel Lerdo de Tejada que era liberal le escribe también a Santana y le dice no venga quédese allá porque ya hay una opinión colectiva a favor del cambio del cambio de la transformación y si usted viene y le imponen su dominio va a ser transitorio también mucha sabiduría y vino Santana lo trajeron los conservadores y desde que llegó a Veracruz hasta la Ciudad de México viva Santana victoriado a pesar de que por culpa de él por haberse portado como un mal militar y un mal ciudadano nos habían quitado más de la mitad del territorio pero todo esto por la manipulación la gente aplaudiendo pues regresa y pues ya se convierte en alteza serenísima vende otra parte del territorio para acabar la se muere Lucas Salamán que era conservador pero inteligente disensato y ya se queda solo Santana se convierte en tirano y tiene pues todo este ridículo de corte con decoraciones títulos como si fuese una nobleza y la represión se va con tres mil cinco mil soldados a tomar guerrero porque allá se levantan en armas con el plan de Ayutla ojalá y todos pudieran conocer el pueblo de Ayutla en guerrero pueblo heroico no pudo Santana con Ayutla y fanfarrón de que iba a tomar guerrero no pudo tomar Acapulco tuvo que regresar derrotado claro cometiendo actos de represión por donde pasaba y al poco tiempo vámonos afuera y triunfa el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez y por Comunfort y ahí es donde llega Juárez también a ponerse al servicio del movimiento liberal y se acaba la tiranía santanista pero regresando a los medios esto de que si se controla la prensa se controla el pueblo data de hace siglos posteriormente es lo de Hitler y de Goebbels y se mantiene en el caso nuestro es admirable lo que hicieron los periodistas que enfrentaron al porfiriato pero muy pocos desde luego los hermanos Flores Magón con regeneración Daniel Cabrera con el hijo del Aguisote el diario del hogar y otros periodistas independientes pero los Flores Magón tuvieron que irse a hacer regeneración a Estados Unidos porque aquí era ley fuga Filomeno mata triunfa el movimiento revolucionario y la misma prensa porfisita empieza a lanzarse contra Madero por eso la frase que nunca le perdonaron a Gustavo Madero hermano de Francisco porque de verdad Francisco y Madero encarnaba la libertad y quería la democracia por eso es apóstol de la democracia incapaz de reprimir a nadie de censurar a los medios entonces tuvieron la libertad que no tenían durante el porfiriato y lo agarraron de blanco a él les he contado de que hasta el gran pintor José Clemente Orozco que era porfirista y se volvió revolucionario hizo una caricatura ahí están en el museo del estanquillo donde pintaba a porfirio como gigante y a Madero como pigme y Madero garantiza las libertades por eso la frase le muerden la mano al que les quitó el bozal eso no se lo perdonaron nunca por eso lo asesinaron de la manera más cruel y toda esa prensa pues es la que apoya Huerta después cuando se comete la felonía de asesinar a Madero y a Pino Suárez hasta poetas como de Azmirón toda la intelectualidad a favor de Huerta muy pocos por ejemplo López Velarde de Suave Patria ese fue Maderista en cambio el que escribió Santa Gamboa uf como Díaz Miró igual todos en apoyo de Huerta triunfa la revolución y empieza el control de los medios y ya la prensa empezó a someterse de nuevo hay otra anécdota muy buena de que a pesar de la fuerza política que llegó a tener Plutarco Elías Calles que era el hombre fuerte y por eso lo del maximato porque él tuvo que ver con cuatro elecciones presidenciales cuando el general Cárdenas lo invita a salir del país a pesar de tener tanta fuerza política se va Calles al destierro y la prensa silencio nadie lo defiende porque ya la prensa estaba alineada al régimen es hasta ahora que viene el cambio porque cuando se había tenido una prensa opositora al gobierno como ahora la radio la televisión los periodistas más famosos que no los más buenos los intelectuales defensores del régimen nunca se había visto bueno desde la época de Madero entonces que nos vamos a estar quejando estamos viviendo tiempos muy interesantes lo importante es que siga el debate que siga la confrontación política sin violencia por parte de nuestra siempre vamos a garantizar las libertades que si quitaron a la RACI de un universal pues que le pregunten a Ili Ortiz que yo no lo he visto desde hace 10 años no hace 8 pero que no me culpen a mí además hasta ayuda a la RACI y no le deseo mal a nadie nosotros no hablamos con ningún director de periódico con ningún dueño de estaciones de radio con ningún dueño de estaciones de televisión para decir este es incómodo este periodista o para decirle ayúdame vamos a eh a tener un acto sí échanos la mano haga un reportaje bueno rosita este de color no a nadie a nadie y que se ejerce el periodismo con toda la libertad entonces sobre este grupo pues eso es lo que puedo decir están en su derecho y adelante presidente presidente ya para cerrar